Semana Jurídica del Estado de Guerrero, del 1 al 5 de febrero. La reforma es una iniciativa o proyecto que busca innovar o lograr una mejora en el sistema jurídico. Tal es el caso de la Constitución Política del Estado de Guerrero, la cual fue reformada de manera integral y promulgada el 30 de junio de 2014. El Consejo de la Judicatura tiene que adecuar sin dilaciones la ley orgánica y su reglamentación a efecto de que se armonice con el nuevo sistema penal acusatorio. No tiene una ley orgánica adecuada a la reforma constitucional federal y a la reforma de la Constitución del Estado, entonces es inoperante y la Administración de Justicia no va a caminar como es la exigencia de los guerrerenses. Además del gobernador de Guerrero, los diputados, los integrantes del Poder Judicial, los ayuntamientos y los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley ante el Congreso del Estado. El Congreso del Estado tiene su marco jurídico para enviarlo a comisiones o hacer modificaciones. El ciudadano tiene que exponer qué es lo que desea para mejorar algunos rubros del Estado de Guerrero, algunas carencias del Estado de Guerrero, algunas situaciones que deben mejorarse en el ámbito estatal. ¿Y usted conoce las leyes del Estado de Guerrero? ¿Conoces también las leyes del Estado de Guerrero? Solo me sé el artículo tercero de la Constitución que dice que todos tienen derecho a la educación básica. ¿Conoces algunas leyes del Estado de Guerrero? Sí, unas leyes del Estado de Guerrero son como el derecho a la salud, el derecho a toda mujer embarazada, debe ser atendida en cualquier sector, ¿no? Si sea derecho ambiente o no sea derecho ambiente, es uno de los derechos del Estado que está rigiendo lo que es las nuevas leyes que se van actualizando durante cada gobierno de diferente político. No, no me las habría decir todas. No, desconozco. Semana Jurídica del Estado de Guerrero. Radio y Televisión de Guerrero. Todas las voces, todas las miradas.